Noticias, muy buenas noticias para Estapalapa. Va a empezar el registro a un programa muy esperado por la población, que es el Programa de Bienestar para las Personas con Discapacidad, que tengan de 30 años a 64 años de edad. Yo sé que hay mucha población que necesita este apoyo y empieza el registro de este gran programa social del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también apoyado por el Gobierno de la Ciudad, de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Unieron recursos públicos y garantizan una pensión universal. Resulta que antes solo había para los que tenían menos de 30 años y que tuvieran una discapacidad. Ahora ya es para toda la población. Así que yo quiero que pongan mucha atención, que se vayan a registrar. También puede acudir un auxiliar, que investiguen muy bien para que ustedes puedan acudir. Este registro empieza el próximo lunes, 6 de junio, y termina el 30 de junio. ¿Qué días de la semana ustedes van a poder acudir? De lunes a sábado. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. De lunes a sábado. Viene por orden alfabético. Hay que ver qué día les toca a ustedes. Y también quiero decirles en dónde van a estar registrando. Van a estar registrando en el DIF Constitución, que queda en la unidad habitacional Hermita Zaragoza. También en el DIF Zaragoza, que está en Ejército Constitucionalista. También en la utopía Tezontli, en la utopía Teotongo, en la utopía Aculco, que es la que está en Escuadrón 201. La utopía también Meñegualco, que es donde estaba el Deportivo Santa Cruz Meñegualco. Estos son los 6 lugares donde se van a poder ir a registrar. Es muy importante. Hay que llevar también documentos. Yo les pido que pueden entrar a la página de Bienestar del Gobierno de México y ahí revisar muy bien lo que se está solicitando. Acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, tienen que llevar su CURP, un comprobante de domicilio, un certificado de discapacidad expedido por una institución de salud, del sector de salud, y también un teléfono de contacto. También podrá haber una persona auxiliar que, si ustedes deciden, pueden acompañar. Y en caso de las personas que no puedan acudir directamente de manera presencial, también pueden solicitar una visita domiciliaria para su registro. Así que aquí están los datos. Investiga más acerca de qué día te toca por el abecedario y demás. Pero es muy importante. Iztapalapa tiene que registrarse y tiene que recibir esa atención a todas las personas adultas de 30 años a 64 años que tienen problemas de discapacidad permanente y pueden recibir esta ayuda. Así que, por favor, no dejen pasar este registro. Estamos en la era de la Cuarta Transformación, en la era de los apoyos sociales. Es el tiempo de cambio. Y hoy, como nunca, se están recibiendo apoyos. Y no solo en la ciudad, en todo el país. Así que, Iztapalapa, por favor, regístrate.